Cambiaste mi existencia por tu amor, le diste esperanza a mi ser. Solo puedo agradecer, Señor, pues fuiste tú quien me tomó. Tu mirada me conquistó, tu manto de amor me cubrió, tu sangre preciosa mi vida cambió. Y no puedo vivir sin tu amor, porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. En la oscuridad brilla tu verdad. Mi vida hoy te entrego, mi Señor. En la oscuridad brilla tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. En la oscuridad brilla tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. Venciste la muerte por mí. Hoy reinas, gobiernas por siglos sin fin, y vives muy dentro de mí. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. En la oscuridad brilla tu verdad. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. En la oscuridad brilla tu verdad. Dios no hay nadie como tú, con tu amistad. Dios no hay nadie como tú, con tu amistad. Dios no hay nadie como tú, con tu amistad. Aquí estás. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, cordero santo, fiel y verdadero Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor, cordero santo, fiel y verdadero En la oscuridad brilló a tu verdad Mi vida hoy te entrego, mi Señor Transformará a tu imagen y el Redentor Mereces toda honra, gloria y lor Porque tu gracia me alcanzó Entregaste tu vida en la cruz Venciste la muerte por mí Hoy reinas, gobiernas por siglos sin fin Y vives muy dentro de mí Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor, cordero santo, fiel y verdadero Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor, cordero santo, fiel y verdadero En la oscuridad brilla tu verdad Amén, la gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios